Bienvenidos a Cocina Santa Cruceña, la receta de hoy va a ser tallarines al huevo con estofado de carne de guanaco. La carne que elegimos hoy para cocinar es la paleta, una parte un poquito más dura que lo que fue el lomo, así que vamos a hacer una cocción un poquito más larga para que quede más tierna. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ya tenemos el plato terminado vamos a degustar fueron dos horas de cocción en el disco del estofado de guanaco ahora vamos a probar los fideos están tremendos la carne es muy tierna